En esta lección veremos cómo trabajar con los archivos en Cshare 2.0. En el anterior vídeo vimos cómo crear un nuevo file stream y guardar una cadena de texto dentro de un archivo y posteriormente recuperar el contenido de ese archivo y mostrarlo por pantalla. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo podemos comprobar si un determinado archivo existe, cómo podemos copiarlo, cómo podemos moverlo, cómo podemos obtener información acerca de su acceso, su fecha de creación, todo este tipo de información que podemos ver cuando navegamos por un explorador de Windows dentro de nuestra máquina. Para ello tenemos dos formas de hacerlo, si bien son prácticamente iguales, la única diferencia está o no en instanciar una determinada clase. Una vez incorporado este espacio de nombres System.io, nosotros podemos trabajar una clase estática, File, que nos permite, como decía, comprobar si una determinada ruta de un archivo existe. Vamos a poner, por ejemplo, test.txt, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto. Pues sí, y si no existe, vamos a decir que no. Y aquí vamos a hacer un console.txt.io. Bien, podemos ejecutar esto. Vemos que me dice que no existe. Si vamos a esta ruta que teníamos asignada, lo que podemos hacer es crear un nuevo archivo de texto, que vamos a armar, como decíamos, test.txt, y ahora vamos, pues, a ejecutar otra vez la aplicación, y en este caso nos debería decir que sí que existe ese archivo. Bien, como vemos aquí. Bien, como decía, hay varias formas de obtener este tipo de informaciones, bien con esta clase estática a la que no necesitamos instanciar, lógicamente, o bien, pues, creando nuestras clases FileInfo, en la que le pasamos como parámetro, pues, la ruta del archivo. Fijaros que yo aquí ya podría llamar a exist para comprobar si existe este determinado archivo, sin necesidad de pasarle como parámetro, pues, la ruta del archivo, ya que, al instanciar la clase, he dicho con qué tipo de archivo quiero trabajar. De hecho, yo aquí puedo tomar o recuperar la fecha de creación de este archivo, sin necesidad de ningún tipo de parámetro. Sin embargo, si yo aquí mismo quisiera también recuperar la fecha de creación de ese archivo, pues, debería haberle pasado, o debería pasarle, la ruta del archivo con la que deseo trabajar. Son diferentes formas de trabajar, bien con una clase estática, o bien creándonos una nueva instancia de FileInfo, pero el resultado prácticamente es el mismo. Un ejemplo de trabajo con este tipo de clases, vamos a usar, en este caso, por comodidad FileInfo, sería, por ejemplo, encriptar un archivo que tengamos en el sistema de archivos de nuestra barca. Bien, si os fijáis, si vamos a las propiedades de este archivo, tanto en sistemas operativos XP como en Windows Server 2003, como es el caso en el que estoy trabajando, nos vamos a opciones avanzadas, el sistema operativo me permite cifrar el contenido para proteger los datos que tenga en este archivo, de tal forma que ningún otro usuario, con los mismos privilegios que yo, con menos privilegios que yo, pueda ver el contenido de este archivo. Fijaros que están los atributos marcados como AE, ¿de acuerdo? Y si otro usuario intentara ver este archivo, pues lo vería de forma encriptada. Lo que vamos a ver aquí, es cómo podemos, por ejemplo, recuperar estos atributos que me digan que este archivo está encriptado. Bien, esto se hace de una forma muy sencilla, si recuperamos, en este caso, los atributos que tiene este file info que tenemos aquí definido. Bien, una vez hecho esto, lo que nosotros queremos comprobar, por ejemplo, es si este archivo está encriptado. En el vídeo en el que hablábamos de las enumeraciones, vimos cómo había un decorador, de acuerdo a un atributo, flags, que me permitiera realizar operaciones a nivel de bit, con estos enumerados. De tal forma que yo, en este caso, este enumerado, posee ese atributo flags, y yo puedo decir que, o comprobar que, este archivo, perdón, ese atributo, o esa aparición de ese enumerado file attribute, pues, si hago una operación AMP, con el elemento del enumerado encripted, si el archivo está encriptado, me debería devolver, pues, precisamente, este valor. Con lo cual, yo podría escribir aquí, pues, está encriptado, y en caso de no ser correcto, pues, escribir quien no está encriptado. De acuerdo. Fijaros que, esta operación AMP, si, si este enumerado contiene que este archivo, o este, este archivo está encriptado, esta operación AMP, me debería dar, un valor, que fuera igual, a este, eh, valor del enumerado file attributes, que era encripted. Bien. Confirmamos que tenemos, este archivo encriptado, vemos que tiene, el color, de la fuente, distinto, y eso es que, nos está marcando que está encriptado. Si ejecutamos la aplicación, efectivamente, vemos que, el archivo está encriptado, como vemos en la salida, de la consola rápida, de Microsoft Visual Cessar, eh, 2005 Express. Bien, lo que vamos a hacer ahora, es, eh, desmarcar, esta opción, para que no lo encripte, y, vamos a volver, a ejecutar la aplicación, y una vez ejecutada, nos debería decir, que este archivo, pues, efectivamente no está, encriptado. Bien, además podemos ver, como nosotros, podemos, eh, pues, este, objeto, FileInfo, decirle, pues, que, encripte este archivo, lo podemos hacer, de una manera muy sencilla, y lo que vamos a hacer, es ahora que no está encriptado, encriptarlo primeramente, y después comprobar, pues, su atributo, su atributo, bien, podemos, ir ahora mismo, a este, archivo, y, ver que, efectivamente, lo ha encriptado, sin embargo, eh, los atributos que he obtenido, me dice que no, no está encriptado, y esto es porque, los atributos no se han recuperado, antes de hacer, pues, esta encriptación, por lo tanto, esto lo vamos a quitar de aquí, vamos, a ponerlo, después de la encriptación, y veremos, cuál es el resultado, que tenemos, que, efectivamente, ese archivo, pues, está encriptado, bien, para que veáis, que esto funciona, lo que vamos a hacer, es volver a desencriptarlo, lo tenemos sin encriptar, la aplicación, lo encriptamos, recuperamos los atributos, y después comprobamos, si está o no encriptado, nos dice, está encriptado, nos vamos hacia el documento, el archivo, y vemos que, efectivamente, pues, lo hemos encriptado, bien, de igual manera, que lo hemos encriptado, nosotros, podríamos decir, pues, que lo desencriptara, la banda de click, se ejecuta la aplicación, lo desencripta, y ahora, el atributo me está diciendo, pues, que efectivamente, no lo tengo encriptado, como podemos ver, en el explorador, de un hito, de igual manera, que yo he trabajado, con el tema de encriptaciones, y desencriptaciones, de este archivo, yo he podido trabajar, de una manera sencilla, con cualquiera de los métodos, que tengo aquí, como me permite, borrar este archivo, me permite, pues, hacer una copia, de este archivo, en una ruta de destino, incluso, especificando un parámetro, por si quiero, sobreescribir este archivo, en caso de que exista, y demás, métodos, que tengo presentes, en la clase, File, como dije, estos métodos, también son, accesibles, mediante la clase, estática File, la única diferencia, es que aquí, a cada llamada de método, tengo que especificarle, el archivo, con el que necesito trabajar, por eso, para realizar varias operaciones, sobre un archivo, es mucho más cómodo, trabajar con, una clase de tipo, FileInfo, que con la clase FileInfo, en la que le tenga que estar pasando, continuamente, un parámetro, especificándole, pues, el archivo, con el que quiero trabajar. Gracias. Gracias.